llegó octubre y entre ellos algunas sorpresas y bueno pues vamos a hablarlos todos de ellos aquí en este vídeo qué tal escuadro bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pesero para los que no conocen mi nombre es yaol y el día de hoy vamos a hablar sobre las novedades que nos trae este nuevo mes de octubre así es el nuevo mes de octubre que la verdad nos trae muchas sorpresas y ya estamos viendo por ahí algunas cositas que lo confirman lo cual vamos a hablarlo en este vídeo como ya es costumbre en la mayoría de los primeros de cada mes no digo todos porque el cielo azul no vino el primero de cada mes en la mayoría de los primeros de cada mes se lanza un nuevo auto que gracias a dios no vino con book me hablo de la corona por ese caso porque pues como que estaba aburrida la otra vez con los 70 diamantes y todo eso no pero si hay un book dentro del auto y lo voy a mostrar en estos momentos cuando me vaya al apartado de la corona y si ahí están ustedes lo pueden ver las recompensas semanales bueno ahí se mantiene lo que son los cofres de prueba y los diamantes y esa recompensa especial del mes el auto de clase b serpiente plateada el cual de su auto posicionamiento es el siguiente auto de rango b este vehículo utiliza eje m de araña unidad del motor de freno precursor motor de alta potencia crv todo para asegurar eficiencia y estabilidad su habilidad está en chino pero no se preocupen yo se los voy a traducir después de cada derrape 18 por ciento de probabilidad de incrementar la velocidad del potenciador mini y el nitro en 2.3 kilómetros por hora por siete segundos esa es la habilidad que te trae el auto de serpiente plateada la disculpas del caso porque el día de hoy no les voy a poder tener la review por motivos de que voy a comprarme la corona en un día estratégico así para poder obtener la recompensa de la corona de este mes y del siguiente del mes de noviembre así es que por esa parte de las disculpas del caso todavía no haber review de este auto así es que mantenga la calma de todas maneras igual ya se los he explicado lo que es la habilidad las velocidades bueno a lo que estaba viendo 298 con el cw maxiado y a la izquierda así que es una pequeña pues reseña sobre este auto sigo pensando pues que este auto miren como pueden ver no aparece aquí la habilidad simplemente aparece el auto perdón no aparece aparece solamente cuando ya lo canjeas en la corona suprema así es que bueno eso es lo que tenemos que observar para el comienzo del mes de octubre y en lo segundo está como todos los primeros esta vez si es cierto bueno no todos los primeros sino como cada tres meses sucede se restauran los puntos integrales bueno así lo llamo yo en lo que son los puntos que te otorgan cada vez que gastas diamantes y una observación muy clara el vistuario del ciclón de mecha se queda una temporada más como pueden ver quedan 63 días para poder canjear lo y pues aún hay bastante tiempo para poder jugar la temporada que queda de las 7 y la que viene que es la 8 en la cual ustedes ya saben cuál es la temática lo pueden encontrar en facebook y el intercambio de club miren esto acá si fue lo que un poco me enojó yo pensaba que si colocaban este atuendo de juventud enérgica en la tienda es porque este atuendo de acá ya va a salir y es hora de que cambie a un nuevo atuendo en los puntos del club y para los que dicen no ya olor el atuendo ya se va a ir porque dice que queda un día restante no el atuendo de juventud enérgica no se va a ir de la tienda simplemente que el descuento el 12% de descuento para conseguirlo por vales es que queda un día restante me parece que se va a vencer mañana si creo saben ser mañana y mañana vaya va a costar a un precio mucho más alto así es que si ustedes tienen los vales por favor no adquieran este atuendo otra de las cosas las cual enojó a la comunidad sobre todo las que consiguieron la moto del halcón verde es que uno de los atuendos favoritos el atuendo té de limón para ser exactos ha aparecido pero esta vez por medio de los eventos es un evento de manera completa el cual adquiere es el atuendo completo al completar 17 partidas aquí tenemos lo que es el evento el cual ha aparecido tenemos ya en el 9 a 9 partidas los pelos a 13 partidas los zapatos y aquí el atuendo completo que la verdad me atrae muchísimo me trae bastante el sobre todo el cabello no sé cuánto de estilo es quedará pero supongo que al ser de diamantes bueno prácticamente diamantes ya que lo siguieron con el halcón verde pues supongo que dará un buen estilo no como para poder ser ser regalada de todas maneras igual quiero ver el atuendo femenino ya que me imagino que el femenino si va a estar mucho mejor que el masculino no pero pues bueno confiándonos de eso voy a verme lo que es acá en la tienda para poder cambiarme a lo que es el género femenino y ver cómo se vería este atuendo no y si valdría la pena poder jugar aunque sí obviamente que con las exigencias de un club de poder hacer la actividad diaria de poder entrar a las carreras del club es obvio que el atuendo sí o sí lo vamos a tener que conseguir ya lo demás que son las 30 competencias de objetos en equipo velocidad en equipo y super velocidad que pues no me interesa muchísimo porque ya dan piezas de autos piezas de auto la tengo hasta por las sobras tengo casi 1300 piezas de auto y eso no me importa el limón para femenino si se ve muchísimo mejor que para el masculino en definitiva y no es tanto como el masculino que solamente se nota un limoncito aquí en la parte del bolsillo de la camiseta bueno cositas de garena pero bueno cositas de garena bueno la temporada les debo contar que ya está a punto de terminar finaliza exactamente este sábado a las 00 horas con 50 horas de méxico y perú y pues nada ya basándome de lo de la experiencia que tuve por allá con la temporada 5 pasando a las 6 pues podríamos calcular cuándo es que acabaría la temporada 8 y una fecha tentativa de la actualización agresiva la cual menciona garena no y es que si teniendo en cuenta el vencimiento de los objetos tanto de rango como del club podríamos decir que el atuendo perdón la temporada pasándonos del tiempo del atuendo estaría acabando la temporada 8 ojo el día 3 de diciembre de este año así en la temporada 8 estaría acabando el 3 de diciembre de este año y ahí daría paso a la temporada 9 que ya ustedes saben es una de mis favoritas porque viene la temática del que es music festival que viene a ser el cookie speed music festival bueno creo que se llamaría festival de música nada más en la temporada 9 y si es para mí la temporada más esperada porque vienen los mapas de polaris el holiday sound city y el music factory así que ahí voy a estar esperando a full entonces basándonos de eso yo creo que en esa época es donde ya vendría la actualización agresiva por la animación que tiene dicha temporada y pues estaremos esperando a mediados de noviembre o inicios de diciembre en el que pueda venir ojo es una fecha tentativa basándome de que las cosas van como en taiwán sobre el atuendo del té de limón que se había asociado pues tomen los chicos por el lado amable a los que lo compraron por medio de los diamantes si ustedes ya tienen el atuendo en hombre pues pueden cambiarse la de mujer y canjear el que está ahorita por eventos es decir premio doble y pues ya los que están de manera gratuita pues aprovechen los chicos aprovechen y pues nada ahí ya tendrían un doble atuendo los repito una vez más para los que ya canjearon en una ocasión por medio de las cajas del alcón verde sobre las recompensas del rango y del club ustedes ya saben ya es hora de que saquen unos nuevos atuendos porque ya la gente le está pidiendo ya tenemos prácticamente 45 temporadas con el mismo atuendo y pues nada ya queremos cambios sobre todo también querer cambios en la parte de los intercambios de las piezas de autos de clase a ustedes ya lo deberían tener acumulado casi como yo les dije 1300 1300 piezas de autos de clase a ya es hora que metan aunque sea el saque en 30 días como está en taiwán no pero nada ya son decisiones de garena son cosas que ellos saben hacer bueno supongo garena o tensen quien esté a cargo y la opinión del auto de clase b lo voy a dar cuando haga la review del auto y pues eso va a ser cuando se solucionen todos los bugs que estén relacionados al mismo y ven pues chicos el momento de escucharlos ustedes qué es lo que opinan acerca de todos estos lanzamientos que han salido hasta la fecha pues recuerden que estamos en el mes de octubre si vienen las temáticas de halloween qué cosa nos tendrá garena para este año el año pasado tuvo el auto calabaza el modo sin escapes será que están de vuelta vamos a debatirlo en un próximo vídeo si me lo dejan en la caja de los comentarios y que suscríbanse de la comenta y comer con sus amigos amigos en la próxima oportunidad nos vemos cracks chau chau